...organizarse libertad, lo que es vital para este mundo de cabrones que no hacen nada, pero bueno, no tienen que hablar conmigo promételos, los que siempre se llaman políticos que hacen nada, no tienen nada, para que todo prospera y entonces, a fin de infierno, tiene buenas canciones al respecto una de ellas se llama Continuado Salud 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 ¡Gracias! ¡Gracias!